Estos son los 120 segundos del gato de la eliminación del cuadro deportivo Cali en Copa Libertadores. Vamos a ser claritos, a mí no me gusta ponerme a ocultar nada, ni ponerme a dibujar nada, ni este rollo. Arrugó el deportivo Cali en la bombonera. Estuvo por debajo del nivel que tuvo que haber tenido el cuadro verdiblanco, que con el empate clasificaba en Copa Libertadores. Los jugadores arrugaron, no tuvo contundencia el cuadro verdiblanco. De hecho, Boca en la primera parte tuvo que haber liquidado el partido. El segundo tiempo flojo, pero Boca un poco más que el cuadro deportivo Cali. Le empezó a los chicos a Camargo y a Congo, le empezó esa zona de volantes. De pronto, Harold Mosquera no debió haberse quedado en el banco. Pero son situaciones que uno va diciendo después de que termine el partido. La única realidad es que sí esperaba más del equipo de Rafael Dudamere, la bombonera. Porque miren que si uno se pone como a analizar, como a ver la situación, Boca es un equipo práctico, pero no es un equipo ni arrollador, ni es el Boca que siempre habíamos visto antes. Es un Boca de menos a más, pero dejó sin sabor. Lo único claro fue que clasificó. Eso sí está claro. Y que se va para la Copa Sudamericana, ese cuadro deportivo Cali, eso ya lo sabíamos. Ahora, como ellos expresaron, que habían renunciado a la liga, que habían renunciado a la Copa de acá, que por la siguiente fase de Copa Libertador, es un fracaso. Porque es que ojalá a la Sudamericana no llegas porque tengas los méritos para llegar a la Sudamericana. Llegas porque te eliminaron de la Copa Libertador. Te eliminaron de la Copa Libertador y llegas a la Sudamericana porque hubo un equipo que fue más malo que vos. Ya. Fracaso. Pero Rafael Dudamel debe continuar. No sé si él tenga los... Los... Lo de él internamente para decir, bueno, yo renuncié a la liga, yo renuncié a la Copa, me eliminaron de Copa Libertadores, yo me tengo que ir. Pero tienen lo de la Sudamericana, ¿no? Si esto fue un arreglo al final, como yo siempre lo he planteado, entonces él va a continuar. Si fue un arreglo al final, vamos por la Copa Libertadores y ya escudíamos el resto. Siempre he planteado que eso fue lo que pasó en el cuadro deportivo, Caio. Pero muy por debajo. Caio, qué nivel. Vázquez, que hoy se despide. Nada de nada. Teo, por debajo también intentando, pero por debajo. Velasco por debajo. No. ¿Qué decimos más? Que voy a eliminar el cuadro deportivo, Caio Sencillo. Le mando un abrazo a la gente de NYK. Guantes y balones NYK. Distribuye Mundo Porteros Colombia. Próximamente desde Orlando llega una empresa que le va a prestar a los colombianos para que puedan comprar propiedad acá en los Estados Unidos. Me escriben y les digo cuál es. Y a Diana Bravo también un abrazo bien, bien grande. Eliminado el Cali, señores. Esperaba más del cuadro verde y blanco. Muy por debajo.